¿Qué es los grupos vulnerables? Estamos hablando de los grupos vulnerables. Como pudimos observar en los testimoniales, pues ciudadanos como ustedes, como yo, como Félix, pues hablamos de la importancia que tiene que tengamos soluciones a los problemas que enfrentan estos grupos vulnerables. Tradicionalmente cuando hablamos de grupos vulnerables hablamos de los grupos indígenas, hablamos de las mujeres, pero también apareció en los testimoniales el tema de los niños y de los jóvenes. Y esa es parte de la conversación que hoy vamos a tener con Félix Gavito de la Fundación EMI, que es una organización de la sociedad civil que ha venido trabajando en los últimos años para estructurar programas sociales, no solamente a través de la fundación, sino con alianzas con otras instituciones que les permita de manera muy sencilla, pero también de manera muy profesional, poder brindar los resultados que se esperan. Siempre se dice que cuando se da una política no solamente es el diseño conceptual, identificar cuál es el problema, sino sobre todo la parte más importante es evaluar cuál es el impacto que se tiene en el programa y de esa manera brindar con toda claridad cuáles son los resultados. Félix, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. No, pero muchas gracias por la invitación tuya. Félix, pues para iniciar, me gustaría iniciar esta conversación preguntándote qué es para ti ser un buen ciudadano. Un buen ciudadano. No es una respuesta fácil. Yo considero que cualquier persona que vea por su comunidad, que vea por el de enfrente, que entienda que el equilibrio de una sana convivencia, de generar confianza, de pensar por mi bienestar, tiene que ser siempre pensar en el bienestar del otro, con acciones muy simples, con situaciones de interés, de estar siempre en empatía con el que está al lado. Es un tema más humano que un tema de conceptualización de que es un ciudadano. Es más allá que la materia de civismo. Es siempre ponerte en los zapatos del otro y seguramente si a mi comunidad le va bien, si a mi país le va bien, si a mi gente le va bien, pues a mí también me va a ir bien. Entonces creo que hemos perdido un poco ese concepto de la generosidad de mirar en los ojos, a través de los ojos de las otras personas y el individualismo y por la situación y el contexto de vida que se viene en el mundo, pues esos ciudadanos han dejado de ser esos modelos que nos enseñaban los libros hace muchos años. Es decir, ¿a qué la importancia de este efecto de contagio que tengamos de buenos ciudadanos, que lo que sirvan es de ejemplo para que otros bajo esa apatía y bajo ese egoísmo, realmente puedan encauzar esa creatividad que hoy tenemos los mexicanos porque somos muy talentosos? No, sin duda. El tema es que hemos perdido la confianza en nosotros mismos, por muchísimas razones que son evidentes y yo creo que en el fondo la reconstrucción nuevamente de esa confianza en las instituciones, en la gente, en todos los aspectos que se puedan llevar en la vida van a ser los que van a fortalecer la cuestión social y a las personas. Creo que hablas de un valor que es muy importante en la sociedad que es la confianza. Hay un autor que se llama Francis Fukuyama donde tiene un libro donde dice que las sociedades que avanzaron más rápidamente como sociedad fundamentalmente se basaban no solamente en programas económicos sino en la confianza que tenían los ciudadanos en el futuro que pretendían alcanzar pero en la realidad y en la vida cotidiana en las relaciones entre ellos mismos. Claro, es como levantas las expectativas de tu vida, ¿no? Hablamos de las esperanzas, vimos todas las encuestas que hay de juventud y la verdad es que pues hay una falta de identidad, hay desesperanza, vemos realmente todo el concepto que hoy se respira en el país de falta de valores de deshonestidad, omisiones graves, abusos, excesos. Entonces, un joven que busca afincar esos sueños, esas ilusiones en algo real pues lo ve muy lejos, ¿no? Y ve que le está pasando a sus familias que pues viven sus papás condiciones complicadas, ¿no? Y pues, ¿qué podemos esperar? A veces criminalizamos mucho a los jóvenes, ¿no? Los ponemos en el centro de las problemáticas que son los que están, pues que se salen de la escuela, que consumen alguna sustancia, que son los indicadores de violencia y la realidad es que no son los culpables. El contexto ha hecho que esta realidad pues sea evidente, ¿no? Y algo tenemos que empezar a hacer porque como ahorita lo platicamos antes del corte, pues mira, yo llevo 20 años viendo estos diagnósticos, estas encuestas, yendo a foros y la realidad es que dejé de asistir a todos esos eventos macros para dedicarnos a ver de qué manera en la fundación implementábamos soluciones reales que atendieran nuestras problemáticas, ¿no? Porque de expertos y diagnósticos en este país estamos llenos y hemos gastado todo y hacemos muy poco. Creo que coincido contigo, muchas veces nos enfocamos más en los efectos y no en las causas y las causas tienen que ver con el origen de los problemas. ¿Por qué no nos platicas, tú que llevas 20 años metido en estos temas, ¿cuál es tu visión de cómo tiene que ser el futuro de los jóvenes y cuáles son los elementos mínimos que tenemos que acercarle como sociedad para poder garantizar el desarrollo integral de un joven? Pues mira, esa es una respuesta muy complicada. Creo que todas las políticas que se han diseñado de juventud han sido muy buenas iniciativas, pero el contexto mundial y la identidad de los medios de comunicación han hecho que nuestros jóvenes vayan más adelante, que tengan necesidades diferentes a las que estamos tratando de pensar que ellos tienen. El tema de la educación, todo el mundo habla del tema de la educación y sí, sin duda alguna es fundamental. Creo que tenemos que entender que la educación va a cambiar. La tecnología, todo el tema de la digitalización, las plataformas, toda la manera que el internet ha llegado a impactar en la vida de nuestras nuevas generaciones, tiene que cambiar la manera de la educación. Creo que la educación se ha quedado atrás a las necesidades reales de expectativa de vida. Hablaban de emprendimiento, de nuevas maneras de que el joven se integre a la sociedad, van a ser nuevos grupos, nuevos vínculos. Ya la tradición de que un joven esté en una carrera universitaria, pues sin duda alguna va a seguir siendo valiosa porque en el mercado vamos a necesitar contadores, vamos a necesitar ingenieros, vamos a necesitar las carreras técnicas que también muchos sistemas educativos han tratado de tenerlos con Alevs, los CETIS, los DEGETIS, las Uniones Tecnológicas, ¿no? Pero nos damos cuenta que algo tiene que cambiar para que el joven vuelva a confiar en que con un plan de estudios diferente, con nuevas oportunidades, pueda realmente trabajar y desarrollarse en un entorno legal que promueva la cultura y la legalidad porque estamos teniendo muchos problemas en esos puntos. Creo que aquí es muy importante que como en la percepción de nuestros hijos, que yo tengo hijos pequeños igual que tú, en la percepción de los jóvenes la visión del tiempo es distinta. Si vemos los grandes cambios tecnológicos antes duraban, pasaban décadas o siglos para que se llevan a cabo, yo los cambios tecnológicos están pasando cada seis meses, cada año. Entonces eso lo que habla es de una visión distinta de cómo apropiarnos del tiempo y del espacio. Y ahí me gustaría preguntarte ¿cómo nace Fundación EMI? ¿Qué fue lo que te motivó a ti como joven para invitar a otros jóvenes y llevar a cabo ese tipo de causas sociales? Bueno, pues empezamos con grandes ilusiones hace, ya vamos a cumplir 20 años, en enero del año siguiente y será tratar de complementar los programas de las escuelas porque entendíamos que en las escuelas son los centros naturales donde convergen los jóvenes, donde tienes a los auditorios cautivos y tratábamos en ese entonces de reforzar los programas académicos ya son 20 años con programas de desarrollo humano en valores, con programas que pudieran motivar, con programas que trataran de formar esos ciudadanos ejemplares que todo país y toda comunidad necesita. Y es así como nos fuimos dando cuenta de que había muchas carencias en muchas áreas. lo más valioso del esfuerzo de estos últimos 20 años ha sido la capacidad de profesionalizarnos como organización, de generar competencias internas, de generar cuadros, de hacer procesos que han llegado hoy a nivel nacional, casi todos nuestros programas tienen presencia a nivel nacional, metodologías de muy bajo costo con excelentes seres humanos que quieren trabajar en actividades como estas y que han podido sumar y que hoy sin duda alguna muchos de nuestros programas son referentes y deberían ser referentes para políticas públicas. El tema es que es difícil para nuestra organización y eso que hemos ganado muchísimos espacios en México, pero también para otras organizaciones que no han podido profesionalizarse y hoy en México necesitamos iniciativas como la que tenemos en Fundación NEMI porque nos damos cuenta que las competencias que tiene que tener el gobierno pues por múltiples razones no las tiene posiblemente en corto plazo no las tendrán y tiene que haber quien entre a llenar esos huecos y ahí es donde las organizaciones de la sociedad civil estamos surgiendo no todas sin duda hay algunas que tienen altísimos grados de competitividad y calidad y es ahí donde también el gobierno debería apostar al desarrollo de este país y especialmente en el tema de los jóvenes. Yo creo que es un gran reto Félix yo creo que el reto de que la sociedad civil se profesionalice que tenga metodologías sencillas transparentes que pueda tener la capacidad de mostrar sus resultados para que entonces la institución que está financiando el proyecto diga oye en un análisis costo-beneficio pues el impacto fue altísimo versus el peso que se invirtió por cada acción que se llevó a cabo pero creo que también el reto es que los gobiernos puedan incorporar esas mejores prácticas que está llevando a cabo la sociedad civil ¿qué perspectivas hay de que realmente se puedan incorporar esas prácticas esas metodologías dentro del diseño y la instrumentación de las políticas públicas? cada vez hay más sin duda alguna y cada vez la visión del gobierno es crear estos fondos en algunas secretarías hay muchos y están muy identificados hay mucho dinero allá afuera pero el tema es que sigue cooptado sigue cooptado por los poderes de los municipios por múltiples intereses en muchos programas en educación en salud en seguridad tenemos perfectamente ubicados todos los fondos a los que podemos acceder pero pues el camino ha sido complicado sin duda cuando encontramos del otro lado una autoridad a cualquier nivel municipal estatal o hasta federal que tenga esta apertura que entienda que ya no tenemos tiempo para estar jugando a que alguien más simula la operación de los programas porque hoy en día si puedo adelantarme decir que el 50% de los programas educativos y sociales de este país que vienen de fondos extraordinarios que saca el congreso siguen siendo simulados alguien le sigue metiendo la mano entonces cuando hay alternativas reales que tienen impacto que tienen bajo costo que tienen economías de escala pues las tienen que voltear a ver entonces así es como muchas organizaciones además de Fundación EMI pues hemos sido guerrilleros tratando de convencer de que somos unos aliados ya dejamos atrás las críticas ya entendemos que también hay muchos causales cuando alguien llega al poder vamos a hablar de la base de un municipio entendemos que hay tantas complicaciones ahí que no le podemos pedir al presidente municipal que tenga el mejor equipo como bien lo dicen las encuestas de preventólogos atendiendo las escuelas de su municipio pero si le podemos exigir que voltee a ver quien lo hace con calidad a bajo costo porque además las organizaciones lo hacen así y puede tener ese impacto que él está buscando y que es lo que han dejado de ver eso de que lo que nos habla es de una gran alianza entre la sociedad civil y el gobierno me parece que ese debe ser el camino que debemos seguir sale en muchos países de la administración pública indirecta que es la sociedad civil organizada profesional sistemática y que tiene esas grandes metodologías un poco también me gustaría preguntar ustedes se quedan participando mucho en formar el voluntariado que es parte de ese gran ejército de agentes de cambio que pueden conllevar a fomentar y a impulsar nuevas políticas públicas ¿cuál es el estado de situación en México de los voluntarios? mira hay mucho corazón siempre decimos que México es un país muy solidario que en el momento que hay algún desastre pues todos nos unimos y creo que sí en el fondo somos gente que sí podemos mirar las problemáticas de otros especialmente la gente en situación más vulnerable es mucho más compasiva y mucho más participativa mucha más solidaridad a veces sí claro que gente de mayores recursos hay estructuras muy importantes cada vez se está buscando más en las empresas porque estamos con muchas empresas que tratan de llevar a sus empleados a hacer acciones voluntarias a favor de causas a favor de algún tipo de situaciones de medio ambiente de sustentabilidad de responsabilidad corporativa y va creciendo va creciendo va creciendo hoy las empresas creo que el sentir es están tratando de crear sus propios programas de responsabilidad social para atender a las comunidades donde influyen donde tienen sus fábricas donde tienen sus cadenas de valor ahí directamente está creciendo el tema del voluntariado a mí me encantaría poder decir que vamos a hablar de Oaxaca el tema que tenemos ahí en el tema de educación yo estoy casi seguro porque conozco la lógica de Oaxaca hemos operado y muchos años que si convocamos un grupo de 3 mil o 4 mil 10 mil si quieres jóvenes voluntarios egresados en los últimos años de carreras o de medio medio superior los capacitamos con dinámicas con estas nuevas tendencias tecnológicas en favor de la educación si usamos tecnología hombre podemos hacer una brigada que pueda apoyar a recuperar las horas de clase que no se dan en Oaxaca con altísima calidad pero tú te podrás imaginar todos los intereses en los que tendríamos que transitar para poder meter a 20 mil jóvenes a Oaxaca en una gran brigada de atención a la educación pero se puede lograr el tema es que pues hay que revisar nuestro pasado y nos va a llevar mucho tiempo romper con todas esas tendencias pero creo que el trabajo voluntario de miles de personas en este país tenemos héroes por todos lados héroes todos los días que hacen acciones muy pequeñas desde su casa desde llevar a sus hijos desde los traslados que hoy en día pesan tanto en las grandes metrópolis desde sin duda alguna asistir a otros siempre el que más da es el que menos ha tenido porque entiende la cadencia del otro entonces si somos un país un país ejemplar pero falta como te digo no nada más en el voluntariado en muchas partes recuperar esa confianza como tú dices muchas veces el voluntariado es informal es decir es una causa que les nace de corazón por ejemplo yo he visto testimoniales en donde un taxista no le cobra a una señora que tiene algún tipo de discapacidad y que lo lleva todas las semanas ese niño al centro de rehabilitación entonces la causa social que asuma el taxista es llevarlo y no cobrar a la señora entonces como él hay muchos héroes anónimos que nos parece que fungen como buenos ciudadanos claro y que somos y siempre lo decimos pero al parecer no vemos el potencial porque además nadie arropa ese potencial que realmente somos estas organizaciones y este grupo de personas que nuestro bono social nuestra manera de dar la solidaridad que tenemos es amplísima y que somos muchos más cuánto hemos escuchado que somos muchos más los que hacemos las cosas de bien que hacemos las cosas de mal pero lamentablemente los que hacemos las cosas de bien a veces no nos ponemos de acuerdo tampoco y a veces se ponen más de acuerdo los que hacen las cosas mal entonces es una lucha interesante y como dices también es una lucha de poder es una lucha de intereses una lucha de cómo saber conciliar y leer estos juegos de poder que muchas veces hay entre los actores y que dificultan la instrumentación de manera eficaz de las políticas públicas y de las reformas estructurales porque hay muchísimas reformas muchísimas leyes que además se presumen en todos los medios de comunicación y al final el camino nadie acaba implementando con calidad porque al momento de bajar la instrucción a donde tiene que llegar al piso a la gente de carne y hueso no hay nadie que tenga las competencias para tratar de generar esos procesos que generen confianza que generen impacto y ahí las tenemos las seguimos presumiendo me llama mucho la atención en preparando el programa de que gran parte de las actividades que hace la fundación EMI es formar competencias lo has repetido hoy en la conversación en varias ocasiones platícanos cuál es este enfoque que tiene la fundación EMI de formar competencias con diferentes grupos de la sociedad civil con los jóvenes con los niños con las empresas en las alianzas que tienen y cuál es el efecto que tiene de formar esas capacidades sí bueno tenemos varios programas como te dije empezamos con los talleres preventivos hace muchos años llevamos ya casi llegaremos este año a más de 10 millones de beneficiarios talleres preventivos en qué materia adicciones alcohol bullying fundación EMI lleva casi más de 15 mil talleres de bullying hemos firmado más de 2 millones de pactos de no violencia en escuelas públicas del país de los 122 municipios de mayor riesgo y hemos sabido cómo llegar a estos públicos objetivos cómo tener un buen ser humano capacitado del otro lado entendamos que cuando por ejemplo el año pasado la Secretaría de Gobernación nos dio la confianza de operar 5 mil talleres del tema de bullying en todo el país y de adicciones como el corto que vimos un pedacito el corto de la reflexión que tuvimos con esos recursos pues hay que ir a buscar expositores que nos ayuden a replicar estos contenidos y no tenemos expertos en el país en esas temáticas entonces tenemos toda una metodología para reclutar muy buenos perfiles jóvenes jóvenes entre 20 y 30 años mamás jóvenes también maestros psicólogos n cantidad de gentes que cumplen con perfiles humanos y que de ahí nosotros les damos las competencias y los capacitamos para que puedan ser replicadores de nuestros contenidos es así como tenemos en ese programa pues casi 600 700 expositores en todo el país de altísima calidad que además más allá que vayan a dar reciben todo este trabajo es pagado y hay un obviamente hay un complemento de recursos muy bien enfocado muy bien dirigido y que además va con una transparencia absoluta todos los programas que tiene la fundación están sistematizados hoy podríamos ver bueno hoy no dentro de 15 días que empiezan clases podríamos ver las actividades que se hacen el día a día sea en Tijuana o sea en Mérida tenemos sistemas de control que llevan los procesos nuestra gente y que pueden evidenciar pues todos los entregables de todos los días con transparencia fotografías escuelas georreferencias comentarios encuestas entonces hemos ido profesionalizando esos modelos de implementación desde que llegamos con el público objetivo que puede ser una primera escuela o puede ser un kiosco o puede ser un municipio o puede ser un becario en un lugar remoto o podemos ir a dar una capacitación o una escuela de acompañamiento digital entonces pero toda la misma lógica la hemos ido en base a la experiencia de nuestro trabajo en campo haciéndolo toda una metodología que da certeza da transparencia y puede medir el impacto de las acciones que estamos haciendo y cada vez también tratamos de actualizar la profundidad de la medición de los impactos con estándares internacionales con consultores mexicanos ¿no? para que nos sentemos al año siguiente con un señor gobernador o con un secretario para decirle oiga señor secretario en el fondo que usted tiene de tal rama para tal programa aquí podemos incidir ¿no? con precios costo-beneficio siete, ocho, diez hasta veinte veces más barato de lo que hacen otros contratistas ¿no? en otros lados y es así como tenemos que ganar espacios ¿no? siendo muy respetuosos pero también siendo claros y exigiendo que estos espacios se abran para las organizaciones y es lo que falta en las organizaciones también y a veces pues no es que no quisiéramos que las organizaciones tuvieran mayor vida y mayores recursos pero también en este círculo vicioso de no poder contar con esos recursos y que en México como sabes el tema de las fundaciones y organizaciones y sociedad civil pues los públicos a los que se le pueden pedir dinero cada vez son más son reducidos ¿no? pero siguen siendo muy pocos para lo que necesitamos ¿no? entonces es seguir trabajando es seguir confiando y sin duda se van a seguir abriendo las oportunidades para crecer realmente hablas de una cultura orientada a resultados que eso me parece que es fundamental para darle contundencia a las políticas públicas un poco también nos platicabas de esta alianza no solamente entre la fundación y las escuelas sino también entre la fundación y grandes instituciones que hoy lo que buscan es formar dentro de su planta laboral dentro de sus empleados esta conciencia de causa social ¿por qué no nos platicas cuál ha sido el éxito que ha tenido la fundación EMI en estructurar esos programas sociales para las empresas? sí pues mira el interés hay muchas empresas que se dedican a diferentes cuestiones industriales comerciales de servicios y pues su core o su actividad principal pues está en vender está en capacitar está en asesorar está en construir y cada vez se van dando cuenta que tienen que generar mayores beneficios para las comunidades especialmente las que se impactan entonces hemos tenido mucho acercamiento con empresas que nos piden que les ayudemos a desarrollar sus programas en sus comunidades y dependiendo la necesidad específica de las zonas donde operamos podemos apoyarlos tenemos el caso de Grupo México por ejemplo que vamos a capacitar a sus empleados y a los hijos de sus empleados y a las familias a donde están las minas vamos a lugares muy recónditos donde presentamos un plan de acción donde tiene un seguimiento donde está muy interesado el grupo en que alguien como nosotros lo haga porque ellos se dedican a otra cosa y así tenemos iniciativos operamos el seguimiento de los becarios de la Oficina Mexicana de Bancos del Fideicomiso o Bécalos el seguimiento de lo que los jóvenes tienen que regresar a la sociedad por tener estos recursos toda esa dinámica de campo presencial y de confianza con estos becarios pues la tenemos nosotros como organización operamos también los programas de responsabilidad social de varios bancos los programas de educación financiera también de otros dos instituciones financieras también llevamos los programas de responsabilidad social de seis o siete compañías diferentes tenemos programas de salud mental y emocional que van con esa misma lógica que te describí de las competencias ya todo lo encaseñamos una metodología de campo donde nos basamos en resultados en matrices operativas y que pues tiene la claridad que hoy en día podemos apoyar a estas grandes iniciativas que tienen las organizaciones o las mismas empresas y es la labor que venimos haciendo y yo estoy seguro que cada vez más empresas voltearán más allá de dar donativos asistenciales que bueno que lo sigan dando porque hay muchísimas causas voltearán a construir en alianza con organizaciones como la nuestra estos programas que van a tener más impacto en sus comunidades que eso es un ejemplo desde como la sociedad las empresas y las escuelas pueden desarrollar políticas públicas algunas veces con la supervisión del gobierno pero otras veces desde motu propio de las propias empresas y la propia sociedad civil y ese me parece que es uno de los caminos que debemos seguir explorando en nuestro país que las personas como tú comprometidas como la fundación como estas empresas tengan la capacidad de formar formadores pero también de que los propios ciudadanos asuman el rol y su responsabilidad dentro de su comunidad es correcto tenemos un programa donde le estamos ayudando al comité escolar seleccionamos perfiles desde directores docentes padres de familia y alumnos donde con la metodología del marco lógico les enseñamos como resolver las problemáticas de su comunidad y ellos se encargan de gestionar todo este proceso de beneficios porque si no lo haces tú y no lo operas tú pues es muy difícil que el otro y siempre estemos esperando que el otro lo resuelva son cosas que no pasan entonces también nos hemos dado cuenta que tenemos que motivar y fomentar en la gente que la resolución de los problemas también es responsabilidad de ellos no responsabilidad nada más de la autoridad entonces tuvimos resultados interesantísimos en 20 escuelas en estados complejos en Guerrero en Oaxaca en Veracruz en Estado de México en Puebla en zonas rurales escuelas muy marginadas donde gestionaron desde sus baños hasta sus salvas de cómputo nosotros solo los orientamos para que ellos lo lograran entonces ahí te das cuenta que esas cosas si funcionan ¿no? Félix nos queda un minuto me gustaría concluir nuestra conversión preguntándote ¿qué le dirías tú a ciudadanos que hoy nos están viendo de cómo asumir este rol de ciudadanos y qué pueden hacer por su comunidad y por gente como tú hablabas al inicio de tu definición por ellos mismos y por su país por su estado por su municipio mira lo primero que no haría es pensar en grandes cosas sin duda habrá gente que ahorita jóvenes que lograrán grandes cosas pero la realidad hoy exige que volteamos a ver necesidades inmediatas y si vamos a la comunidad vamos a poder identificar que hay muchísimas problemáticas donde con nuestros vecinos con nuestra gente en nuestras escuelas con nuestros grupos de pares podemos organizarnos de manera diferente para solucionarlas creo que hoy la responsabilidad depende de nosotros ya no podemos estar esperando a que alguien llegue a darnos las soluciones no hay un mejoralito no hay varitas mágicas tenemos nosotros que ver de qué manera nos organizamos de mejor manera para generar confianza con los de enfrente y para al final del camino participar ese famoso discurso de la participación ciudadana es lo que transforma y hace que los otros se contagien y hoy hay mucha indiferencia nadie está haciendo mucho a ese nivel de conciencia de entender que nosotros podemos cambiar las cosas no se van a cambiar por el nuevo partido en poder en los municipios o en la federación no van a cambiar las cosas tiene que salir de realmente una motivación ciudadana organizada y que genere confianza de acciones muy chicas se construyen acciones muy grandes innovación creatividad innovación confianza deben ser los valores que deben predominar que nos sobran nos sobran lo que pasa es que falta esa inspiración para hacerlas falta el sentirme empático con el otro el tener un grupo de identidad el saber que se pueden hacer las cosas y hoy la verdad es que el individualismo y todo lo que platicamos en la introducción nos limitan la capacidad de esa creatividad tan amplia que tenemos como personas felix muchas gracias muchas gracias por el trabajo ciudadano que hace la federación emi y ojalá podamos seguir sentirnos contagiados de esta conversación el día de hoy amigos les agradecemos me gustaría quedarnos con la reflexión que hicieron los jóvenes en el testimonial que hago y esa es la reflexión que tenemos que tener en esta semana que hacemos para mejorar las condiciones de vida de las personas que nos rodean que hacemos en nuestra escuela en nuestro empleo en nuestra empresa les agradecemos nos vemos en la próxima emisión y recuerden ante todo siempre seamos buenos ciudadanos muy buenas noches y nos vemos en la próxima emisión ¡Gracias!